Hola, buen día. Vamos a hacer estos ejercicios que están basados en lo que ya habíamos hecho antes en los vídeos anteriores. Acá me piden que yo dé una base y una dimensión de estos espacios o subespacios vectoriales. Primero vamos a aclarar qué es una base. Una base es un conjunto de vectores. Una base de los subespacios vectoriales es un conjunto de generadores del subespacio del espacio S que debe ser que son LI. Si no son LI van a ser un conjunto de generadores, pero no van a constituir una base. Entonces, acá juntamos las dos cosas. La idea de que sean linealmente independientes con la idea de que sean generadores del espacio. De hecho, acá me están diciendo, ese está generado. Yo no tengo dudas si estos son generadores de este. Si son LI, ah, entonces constituyen una base. Así que acá estamos resumiendo, juntando todo. Bueno, ¿y qué es la dimensión de S? La dimensión no es la dimensión de una base, es la dimensión del subespacio. La dimensión del subespacio es la cantidad de vectores de una base. Y un subespacio puede tener muchas bases. Lo que no puede cambiar es la cantidad de vectores. De una base a otra, los vectores pueden ser completamente distintos para un subespacio y para un espacio. ¿Sí? Pero la cantidad de vectores tiene que ser la misma. Si no, estaría hablando de espacios de diferentes dimensiones y ya estaría hablando de cosas diferentes, completamente diferentes. Bueno, esto va a salir bastante directo. Habíamos visto ya que estos dos son generadores generadores de este espacio. ¿Sí? Y además, el conjunto 1-1, menos 1, 2, es generador porque me lo dice acá. Eso significan estos dos agulitos. Eso no lo tengo que probar, ni decidir, ni mostrar. Bueno, me dicen, ese está generado por esto. Punto. Lo que tengo que ver es si son LI. O sea que esto ya se da. Veamos si son LI. Cuando son dos vectores nada más y ninguno es el vector nulo, yo puedo ver si uno de ellos o si uno es paralelo al otro. ¿Existe un K tal que se cumpla esto? Uno. Uno menos uno es paralelo a este. En realidad no. No existe K. O sea que no hay una combinación lineal de uno que equivalga a otro. Esto implica, cuando son nada más que dos vectores, que son LI. Como son LI, y es un sistema de generadores, es una base. Entonces, yo voy a decir que una base de S es este conjunto. Uno menos uno, menos uno, dos. Y la dimensión de S es dos, porque tengo acá dos vectores. Quizás haya que ver cómo se escribe esto. Yo lo suelo escribir así, base de S. Es una forma de escribir por la notación. Esto significa que son generadores. Puesto así, no son necesariamente bases. Bueno, eso ya estaría. La solución al primero salió bastante rápido. Vamos con este. No está el vector nulo, así que no tengo nada raro ahí. Voy a tratar de triangularlo. Uno menos uno, dos. Menos dos, dos, cero, 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 uno. Este lo pongo abajo de todo, porque ya está anulado estos dos ceros. Así que voy a eliminar este dos. Y me fijo. Si al triangularlo ninguna línea desaparece, ningún vector desaparece, quiere decir que ningún vector es combinación lineal de los otros. Por lo tanto son LI. Así que acá simplemente hago la fila dos más dos fila uno. Me queda uno menos uno, dos. Esto más el doble de esto es cero. Esto más el doble de esto es cero. Esto más el doble de esto es cuatro. Y ahí tenemos un historio. Porque si sigo, si sigo operando, voy a ver que puedo, que estos dos son paralelos. O sea que hay uno que es combinación lineal de los otros. ¿Sí? Yo podría hacer. Si bien esto está triangulado, voy a dar una vuelta más. Estos dos son paralelos. Esto me está indicando que esta es combinación lineal de estos dos. Ahora la vamos a buscar. Pero si yo hago fila tres menos cuatro fila dos, perdón, cuatro fila tres menos una fila dos, si a esto lo multiplico por cuatro y lo resto esto, desaparece. ¿Sí? A ver. Si yo hubiera planteado que menos dos, dos, cero, es igual a alfa por uno menos uno, dos, 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 más beta por menos dos, dos, cero, hubiera visto que... Acá me está... No, me equivoqué. Este lo tomo como combinación lineal de estos. Cualquier cosa me iba a dar esto. Cero, cero, uno. ¿Sí? Yo digo... Para tener cero acá... Podría ser el sistema de ecuaciones, pero lo voy a hacer un poquito más rápido. Espero no pifiar. Para tener cero acá... Cero. Mejor dicho, para tener acá menos dos, voy a decir que alfa vale menos dos. Menos dos por uno es menos dos. Menos dos por menos uno es más dos. Beta por cero no aporta nada, así que safe. Y acá me queda menos dos por dos, menos cuatro. Para que se vaya con esto, beta debe valer cuatro. ¿Sí? Estos números que aparecen acá no son otra cosa que estos que andan por ahí. ¿Sí? Pero fíjense que esta es combinación lineal de estos dos. Conclusión, no son el E. O sea que esto no es una base. Bueno, pero a mí no me dicen, no me piden que diga si es base o no. Me piden, denme una base de este. Bueno, voy a tomar el que desapareció. Uno de los que puede desaparecer, porque yo podría haber hecho desaparecer otro. Voy a tomar este y directamente lo elimino. Lo borro del mapa. Y me queda aquí. Una base de S es el conjunto de estos dos formados por estos dos vectores. menos uno, dos, cero, cero. Y la dimensión de S es igual a dos. Porque tiene dos vectores. Una aclaración. Esto me dio dimensión dos y esto también. Esto sería en R3, en R3, este S es un plano. Este subespacio es un plano. Acá, en R2, como esto tiene dimensión dos, es todo el plano. Ese es todo el plano XY. Quiere decir que esto es una base del espacio vectorial R2. Esta, otra base. La base más cómula, que usamos con más frecuencia, de R2, es esta. Uno, cero, cero, uno. Que tiene un nombre. Esto se llama base canónica de R2. Después va a aparecer muchas veces.